Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 154 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en la sección donde estamos haciendo una single page application en la sesión anterior logramos hacer justamente la vista de ya de cada una de las publicaciones que nosotros decidamos seleccionar para poder trabajar en nuestro... digo, para poder mostrar el contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el home, estamos esperando a que cargue. Si yo le doy clic a este que dice regalo, que son experiencias, 5 ideas, ver publicación, ve cómo cambia el hash con el slug de la publicación y ahí tenemos nuestro contenido, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer la función... Antes de como tal la vista de búsqueda, vamos a hacer la funcionalidad del buscador, ¿sí? De tal manera que cuando yo seleccione algún elemento, alguna palabra, bueno, pues, este, haga la búsqueda correspondiente, ¿sí? Entonces, ya teníamos... Espérame un momento... Ya teníamos un archivo, mira, aquí está, search form, ¿sí? Este... En donde, bueno, pues, ya tenemos un componente, pero ahora le vamos a dar, pues, esa funcionalidad que requiere para poder trabajar, este, el elemento, ¿sí? Entonces, fíjense, muy importante. También nos vamos a ayudar, así como en el video pasado, trabajábamos, guardábamos en el local storage el ID del post para después hacer la petición, acá vamos a hacer algo muy similar, porque quiero que veas que si nos vamos a nuestro archivo donde están los endpoints, ve que tenemos un endpoint, ¿sí? De la WordPress API que es diagonal search, diagonal embed para que traiga su información y luego search igual, o sea, es una variable que le pasamos a WordPress con el término que estamos buscando, ¿sí? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es igual la misma estrategia. Recuerda que app se renderiza cada vez que cambia el hash, entonces, vamos a hacer un cambio en el hash hacia la ruta de búsqueda y cuando suceda eso, vamos a mandar el endpoint, vamos a hacer la búsqueda hacia el endpoint de search para que, pues, nos traiga información correspondiente. Entonces, fíjate, si te das cuenta, acá ya mi elemento está formando, ya el formulario lo tenemos pintado a nivel de búsqueda, ¿sí? Pero, muy importante, lo que tenemos que hacer es ejecutar el evento submit. Entonces, fíjate que antes de retornar el formulario, aquí, mira que es una muy buena idea que declare la variable document para simplificar, por ejemplo, aquí, este document create, este document create, ¿y por qué? Porque voy a hacer la delegación de eventos del evento submit, ¿sí? Y entonces, el evento lo voy a asociar al documento, ya como es costumbre en la delegación de eventos en JavaScript. Y después, lo único que voy a decir es, oye, si el elemento, acuérdense, la misma técnica que hemos estado usando en esta sección, lo que vamos a decir es, oye, si el objeto que originó el evento, ¿sí? Es el elemento que tiene la clase search form, que acuérdense que esta clase search form es la que le estamos dando en el momento que lo creamos y lo agregamos al DOM. Entonces, ahora, muy importante, lo que voy a hacer es negarlo. Entonces, le voy a decir, oye, si el elemento que genera el submit no es el form que tiene la clase search form, entonces, no hagas nada, ¿no? Entonces, retornamos un false a este evento. Caso contrario, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es prevenir la acción por defecto del formulario para que no se autoprocese y entonces podamos controlar toda la programación con JavaScript. Y muy importante, lo que les decía, voy a mandar a llamar al local storage, voy a establecer un nuevo item al que voy a llamar wp search, haciendo referencia a que, pues, en esa variable es donde voy a tener lo que el usuario va a buscar. Ahora, ¿de dónde voy a sacar lo que el usuario va a buscar? Recuerden que este formulario internamente también tiene un input que es esa cajita a la cual hemos puesto de nombre name search. Entonces, miren, yo le puedo decir, ok, entonces, vas a guardar en el local storage en una variable que se va a llamar wp search lo que el usuario traiga en el elemento search de este formulario, ¿sí? Y, muy importante, lo que vamos a hacer también es cambiar el hash para que detecte un cambio la aplicación y recuerda que en el evento Windows, en el index, tenemos el evento Windows HashChange para que ahí detecte y vuelva a renderizar nuestra aplicación. Entonces, también le voy a decir, oye, vas a irte a location punto hash y vas a modificar su valor con la siguiente URL. Gatito, diagonal, le vamos a poner search y, fíjense, ¿se acuerdan que en el, y de hecho está en la teoría de este artículo que pueden encontrar en mi blog de single page application? Por acá, yo les comento, hay dos maneras de modificar las rutas en un, este, en una single page application. Con el cambio del hash y el otro es con el paso de parámetros, es decir, por variables por la URL. Entonces, vean que el cambio del hash ya lo hicimos con la vista de los posts individuales. Ahora vamos a pasar como parámetro justamente a esa búsqueda y ese parámetro search, pues también va a hacer que cambie el hash y también es esta variable que nos pide el endpoint de búsqueda de todo sitio WordPress cuando interactuamos con su WordPress REST API, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí le vamos a decir, ok, vas a ir a diagonal search que es como nuestra URL de búsqueda, este, signo de interrogación, le vas a pasar la variable search y, ¿qué es lo que va a venir en la variable search? Pues justamente este e.target, e.target, .search, .value, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Entonces, fíjense, vámonos a nuestra aplicación, quiero que vean que vamos a buscar acá el local storage, aquí está el local storage, vamos a buscar con WP, miren, de hecho ahí ya tenía de pruebas que había hecho previamente, ahí tenía, miren, esta variable WP, search, buscando Flexbox cuando estábamos conectados al sitio de CSS Tricks, pero miren, voy a limpiar este elemento, guardamos, digo, recargamos, quiero que vean que ya no existe la variable WP search, ¿sí? Si yo aquí busco, por ejemplo, estamos en mal vestida, entonces si yo busco, por ejemplo, feminismo y le doy a enter, y le doy a enter, vamos a actualizar, miren, aquí tengo un error, dice, e.target is not a function en línea 14, vamos a ver qué tenemos en la línea 14, ah, claro, es que es e.target.matches, ¿no? Para evaluar que un elemento, o sea, para asegurarnos que quien ejecuta el evento solamente es este, ¿sí? Entonces, aquí le decimos, oye, si el elemento que originó el evento no es el formulario que tiene la clase search form, no hagas nada, si no, haces esto, ok, entonces, ahí era un error que me faltaba el método matches, vamos a recargar, vamos a revisar application, miren, ahí está, solamente tenemos la del post ID que habíamos utilizado en el video anterior, vamos a hacer una búsqueda feminismo, enter, y miren, web search, feminismo, entonces, ahí ya se guardó esa variable, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que cuando haga un cambio en el hash, ¿sí? eso donde lo vamos a, donde vamos a orquestar justamente este cambio de hash, pues lo vamos a hacer justamente en el, en el router, ¿sí? Acuérdense que la clase anterior también tuvimos que programar la parte de los post en el router, ahorita vamos a ir a hacer justamente eso, entonces, vean que ahí ya se quedó, y miren que ya la ruta cambió aquí, search, igual a feminismo, ¿sí? Entonces, está funcionando, ¿sí? Muy bien, ahora, vamos a limpiar la URL, vamos a hacer otra búsqueda, miren, ahí está, gatito search, search, igual a feminismo, muy bien, ahora, otro detalle, vean que aquí me aparecen como las últimas búsquedas, entonces, a lo mejor podría activar la opción del autocompletado, entonces, al input, más bien desactivar la opción del autocompletado, lo que es la propiedad autocomplete, vamos a ponérsela en false, y en el momento de que yo al input le pongo esa propiedad autocomplete igual a false, pues vean que si yo recargo, bueno, ahí ya no me hace el autocompletado, aquí sigue recordando las últimas búsquedas, bueno, de todos modos está bien, pero, miren que si no son, pero ya, ya no hace ese autocompletado, entonces, digamos, es una manera más fácil, digo, si quieren, en cierto punto de agregarle a un buscador de, a un formulario de búsquedas, miren, aquí está autocomplete, ah, pero, esperen, no, el valor de autocomplete es off, guardamos, sí, exacto, eh, perdón, fue un lapsus brutus, vean como ya esas últimas, este, esas últimas búsquedas que me aparecían como Instagram, feminismo, etcétera, este, vean que ya cuando yo le pongo el autocomplete off, no false, ahí tuve un lapsus brutus, una disculpa, este, vean como ya, ya no me está autocompletando nada, sí, entonces, ahí ya es cuestión de ustedes si quieren autocompletar o no, el, digo, dejar el autocompletado que es por defecto, o cancelarlo con esta propiedad, sí, entonces, fíjense, de momento ya tenemos la parte de el formulario de búsqueda funcionando, sí, ahora, en el router, sí, donde tenemos que programar, miren, acuérdense, la, cuando estuvimos haciendo el home, hicimos esta búsqueda, no, que es la del home, de hecho, aquí vamos a quitar ya estos console logs para que no nos generen confusiones con lo que estamos haciendo ahorita, miren, el else es la parte de los posts, no, entonces, ahora tenemos que irnos a la sección de search, que ahorita dice sección de buscador, pero no va a tener esto, no, sino aquí es donde vamos a programar ya justamente cuando detecte ese cambio, sí, y que la url incluye la palabra gatito diagonal search, bueno, la parte del hash, entonces, ahí se vuelve a renderizar la aplicación, y aquí es donde nosotros tendríamos que hacer la petición correspondiente a esta sección, entonces, fíjense, aquí lo que voy a hacer es, me voy a crear una variable que se llame query, sí, y el query, pues, es la palabra que va a ir a buscar al endpoint de búsqueda de WordPress, sí, entonces, le voy a decir, ok, te vas a entrar a local storage, local storage, vas a obtener el item que se llama wp search, que es esa variable de local storage, que cuando procesamos el formulario se guarda en el local storage, y aquí, fíjense, ahora, puede ser que, este, si la, ahora, vamos a hacer una pequeña validación, sí, vamos a decirle que si ese query no existe, o sea, imagínense que es la primera, o sea, que no hemos procesado, este, imagínense que no hemos procesado ninguna búsqueda, porque se vale, sí, porque, imagínate que tú estás cargando, esperen, es que dejé este if aquí volando, entonces, por eso está marcando error, pero, imagínense que ustedes, de hecho, vean que en el menú de navegación, la palabra home nos lleva a index.html gatito diagonal, búsqueda, cuando yo presiono búsqueda, vean que me lleva nada más a gatito search, sí, es decir, yo todavía no he buscado nada, valga la redundancia, con el buscador y en la URL gracias al menú de búsqueda, yo ya tengo la palabra gatito search, entonces, puede ser que en la primera vez no exista nada en esa variable query, entonces, aquí esta condicional la voy a poner para decir, oye, si no hay nada en query, sí, entonces, este, acuérdense que, ese, recuerden que cada vez que nosotros pasamos de una sección a otra, sí, miren, de una sección a otra, este, se carga el loader, no, entonces, este, ahorita nosotros vamos a hacer justamente una petición, cuando hagamos la petición de búsqueda, vamos a mostrar el loader, pero cuando, digamos, este campo de local storage que nos va a permitir hacer la búsqueda, sí, para que no se quede ahí ciclada la, en caso de que por la sección anterior se quede ciclado ahí, digo, se muestra el loader, lo que vamos a hacer es justamente ocultar el loader, pero, ah, bueno, pero recuerden, sí, y esa fue una de las, digamos, de las mejoras que hicimos cuando refactorizamos nuestro código, miren que acá nosotros, después de cualquier petición, ya en automático la, este, aquí la aplicación ya hace justamente ese display known, sí, entonces, como ya lo hace, lo único que voy a hacer aquí es que cuando la, detecte que la variable query esté vacía, pues simplemente nos salimos ya del, de las opciones del router y nada más vamos a ponerle aquí un return false, sí, ahora, en caso, y de hecho, como es una sola línea de código, quedaría así, ¿no? en caso de que el query venga vacío, pero si no viene vacío, entonces, sí va a ejecutar lo correspondiente a esta petición, ¿no? Entonces, aquí haríamos nuestra petición Ajax, como lo hemos venido trabajando en, este, en las dos secciones anteriores, ¿no? Entonces, le vamos a decir await función Ajax y Ajax recibe un objeto, en este caso, la URL va a ser, fíjense, aquí tenemos que acceder a las variables del API y aquí está, miren, la variable search que es esta, ¿no? Entonces, miren que la variable search es, trae la ruta del API del sitio web, search diagonal embed add search igual, entonces, vean que inmediatamente cuando acaba esa variable search acá en el router, pues hay que concatenar inmediatamente esta variable query, que recuerden que query es el término que el usuario seleccionó, ¿sí? Entonces, así quedaría nuestra URL y luego la callback de éxito, fíjense, este va a recibir una búsqueda, ¿no? Y entonces, esto es lo que tenemos que pintar en nuestro resultado de búsqueda, ¿sí? Y ahorita ya nos dedicaremos a implementar un poquito más esa parte, pero primero vamos a ver si de verdad esta petición Ajax nos devuelve algo cuando busquemos, ¿no? Entonces, fíjense que estamos en el blog de Malvestida, entonces, por ejemplo, este miren, ahí está miren, por ejemplo, vamos a buscar la palabra feminista, feminista, guardamos y miren que sí, me trajo resultados, ley Olimpia, ¿en qué consiste? ¿qué tipo de feminista soy? El feminismo no es sólo para mujeres, del 28 de septiembre ¿y por qué las feministas? ¿qué es el urbanismo feminista? Feministas, entonces, vean cómo está funcionando, ¿sí? Lo que voy a hacer para que las búsquedas ahorita que hagamos con este buscador, valga la redundancia, sean más como del lo que de los de la gente que sigue mi canal, pues vamos a cambiar al blog de CSTRIX, ¿no? Entonces, miren, podría ser búsquedas como Flexbox, Grid, CSS, JavaScript, React, entonces, miren, por ejemplo, Flexbox, miren, ahí está, Search Flexbox, ¿sí? Detectó el cambio de la URL, miren, ahí está, ¿sí? Learning Grid and Flexbox, Balancing on a Pivot with Flexbox, Using Flexbox, CSS, Flexbox, Poster, Flexbox, Grid, Flexbox, está funcionando, vamos a buscar, por ejemplo, React, React, que por cierto, en enero de 2021, se viene un curso de ReactJS en mi canal de YouTube, para los que me siguen en redes sociales, ya muchos saben que para esas fechas estará un curso de React, y miren, aquí está, ¿no? Kendo React Components, Anima 4.0, From Design to React, Pre-Catching with React, Going Jamstack with React, entonces vean que están funcionando, ¿sí? Por ejemplo, miren, si ponemos Vue.js, miren, ahí vamos a ver la búsqueda de Vue, ¿sí? Miren, aquí está, Vue.js, Swipeable Cards, Stack using Vue.js, Voice Control with Vue.js, Lazy Loading with Vue.js, Using Scope Slots with Vue.js, bla, 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 Vue.js, Entonces, ya vieron que sí está funcionando correctamente, ¿sí? Que sí está funcionando correctamente nuestro, este, ¿cómo se llama? Nuestro buscador, y también la solicitud que hicimos a la API, al endpoint de Search, en nuestro router, ¿sí? Ahora, muy importante, quiero que vean que cuando yo hago una búsqueda, si busco acá en Application, miren que ahí se quedó el último resultado de Vue.js, pero miren, por ejemplo, si ahora busco Angular, miren que el valor de la variable de local storage, sí cambió, pero miren que el del buscador, no, ¿sí? Y vamos a ver si sí hizo búsquedas de Angular, miren, sí, Angular más Jamstack, Create a Static Site using Angular, bla, bla, bla. pero vean que se tendría que quedar ahí, ¿no? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer en nuestro Search Form, en nuestro Search Form, sí, vamos a poner aquí justamente, vamos a hacerlo arriba del evento Submit y le vamos a decir, oye, si en el, si en la URL, si en el hash de la URL se incluye la palabra Search, ¿sí? Entonces, si location.hash includes, ¿sí? la palabra gatito diagonal search, que sería como la URL cuando estamos haciendo una búsqueda, ¿sí? vamos a decirle que cuando esto suceda al valor del input, input.value, ¿sí? se le quede el valor que está en el local storage, ¿sí? que es el mismo que almacenó el usuario, entonces vamos a decirle, entras a local storage, buscas el item de tipo local storage que se llama WP Search y, bueno, pues ese es el valor que va a tener el input del valor, digo, como tal, el valor escrito. Miren como ahora, vean que ahí ya se quedó la palabra angular que fue la última búsqueda que hicimos, que la podemos ver acá, ¿no? Si ahora, por ejemplo, yo busco Svelte, miren, hace la búsqueda, miren, ahí se quedó y vamos a ver en la consola si nos trajo resultados sobre Svelte. Lazy loading image in Svelte, getting acquainted with Svelte, what I like about writing styles with Svelte, comparing styling methods in 2020, bla, 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 Svelte, Svelte, ¿sí? Entonces, está funcionando y miren que ahí se quedó. Ahora, muy importante, cuando el usuario elimine, cuando le dé ese tachecito, recuerden que nuestro input no es una build caja de texto, es un input de tipo search que una de sus características es que tiene ese tachecito. Entonces, aquí, el detalle es que cuando el usuario, miren, eliminó aquí, gracias a la interacción que tiene este input, cuando le dio el tachecito al resultado de búsqueda, la lógica sería al revés, ¿no? Que cuando el usuario decida eliminar el último resultado de búsqueda, pues, tendría que limpiarse este valor de WP search, ¿no? Entonces, tendríamos que eliminar el valor del local storage. Cuando el usuario busca que el valor se quede en el input, pero cuando el usuario decida limpiar esa búsqueda de su input, pues, también tendría que limpiarse del local storage. Ese evento, el evento de presionar el tachecito de un input de tipo search, ¿sí? Es el evento llamado search. Entonces, fíjense, vamos a poner aquí otro evento asignado al document. Entonces, vamos a decirle a ThevenListener, el evento es search y lo que vamos a hacer es pasar el evento y de igual manera, primero vamos a detectar que sea, pues, justamente el input el que esté desencadenando ese evento, ¿no? Cuando no sea el input, retornamos falso. Entonces, le vamos a decir, oye, cuando el objeto que origine el evento sea un input de tipo, vamos a utilizar comillas simples, de tipo search, este es un selector de CSS avanzado para aplicar estilos cuando este atributo HTML tiene este valor, ¿sí? Entonces, cuando no sea el evento que origina este search, cuando no sea un input de tipo search, pues, entonces, no hagas nada, retorna falso. Pero cuando sí lo sea, entonces, lo que vas a hacer es, oye, primero tienes que evaluar que el valor esté limpio, ¿no? Entonces, le vamos a decir, oye, cuando ya no tenga valor el input, que es este mismo input que está originando, pues, justamente, digamos, se está limpiando a la hora que le damos en este tachecito, entonces, si yo hago una validación con comparar el valor del input a nada, este, si yo niego el valor del input, le estoy diciendo, ok, cuando ya no tenga nada el valor del input, y ese valor se evalúe, valga la redundancia, en el evento de búsqueda, entonces, lo que vas a hacer es, te vas a ir a local storage, y vas a remover el, la variable, que se llama WP search, ¿sí? Y entonces, ahí ya tendríamos el ciclo completo de funcionalidad de nuestro, este, de nuestro formulario de búsqueda, ¿sí? entonces, miren que, vamos a recargar, tengo un error, vamos a ver, línea 21, ah, dos puntos, punto y coma, perdón, ahí está, fíjense, vamos a ver, acá en el local storage, la última palabra es sbelt, por ejemplo, vamos a buscar, este, grid, CSS, vamos a esperar, miren, aquí están los resultados, layout in grid, how to use grid, accordion rows, por cierto, después de esta serie de videos de single page application, en el canal de YouTube, va a haber, una serie de grid CSS, ahora fíjense, regresemos acá, a donde nos muestra, aquí está, miren, aquí se guardó, grid CSS, si yo presiono el tachecito, pum, vean como, por eso les digo, cuando presionamos ese tachecito, se ejecuta el evento search, y lo que les dijimos acá, en nuestra programación, es que cuando se ejecute el evento search, si el valor del input, está vacío, entonces, remueves, ese resultado, del search, y vean que ahí, pues ya tenemos, limpio, nuestro, formulario, de búsqueda, si, ya, recuerden que ahorita, ya el formulario sirve, porque nos está trayendo, en la consola, los resultados, de esa búsqueda, en el siguiente video, lo que vamos a hacer, es justamente, ya pintar, unas tarjetitas, de búsqueda, si, y pues ya, en la UI, pintar, esos resultados, de búsqueda, y también vamos a validar, porque puede ser que, yo mande un término, por ejemplo, miren, estamos en el blog, de CSS Tricks, que pasa si yo busco, por ejemplo aquí, feminismo, pues aparte, es una palabra en inglés, miren, digo, es una palabra en español, en un blog en inglés, no tiene lógica, vean como, el arreglo de búsqueda, viene vacío, entonces, en la próxima sesión, también vamos a validar, que si el arreglo, donde vienen los resultados, de búsqueda, está vacío, significa que, no hubo resultados, para ese término, entonces eso, también tendríamos que pintar, un mensajito en la UI, donde le digamos al usuario, oye, sabes que, la búsqueda, que estás haciendo, no trajo resultados, pero eso lo vamos a hacer, en el siguiente video, por favor, si crees que el contenido, de mi canal, aporta valor, y te gusta, te invito a que lo compartas, para que lleguemos a más gente, comenta, y dale like a los videos, porque eso ayuda mucho, a su posicionamiento, y no olvides, suscribirte al canal, y activar todas las notificaciones, de la campana, para que no te pierdas, alerta de nuevo contenido, yo soy tu amigo, y docente digital, Jonathan Mecha, nos vemos en el siguiente video, sean felices, hasta siempre, bye.